La sexta fecha del certamen Clausura 2015, organizado por Liga Dolorense, concluyó la etapa clasificatoria o primera fase del certamen. De esta manera, ya están los 16 conjuntos que van a tener la posibilidad de jugar los octavos de final y continuar en dicho torneo. Todo lo que pasó en el marco de la sexta fecha fue esto. Por la zona A, San Vicente de local perdió con travesía 3 a 1. Adrián Pérez, Emanuel Ramos y Guillermo Oviedo marcaron para travesía. Nahuel Mercado el único gol de San Vicente. San Martín de San Pedro en su cancha derrotó Independiente de San Javier por 4 a 0. Mario Calderón, Roberto Cordero, Luciano Romero en contra y Nicolás Suárez anotaron para San Martín de San Pedro. Por la zona B, Las Rosas goleó en su cancha Juventud Unida de la Paz 6 a 3. Tres goles de Brian Arguello, dos de Sebastián Arguello y uno de Lerdo Monzón fueron los tantos para Las Rosas. Por la gente de La Paz marcaron Pablo Galdiano, Esteban Pardo y Leonardo Villegas. En el otro cotejo, Sargento Cabral dio cuenta del esporte en argentino de Conlara, a quien derrotó por 2 a 0. Andrés Gómez y Claudio Ramos anotaron los tantos para Cabral. Por la zona C, Afi y defensores del oeste igualaron 4 a 4. Dos de Franco Romero, Nicolás Quiroga y Gustavo Zarate marcaron para Afi los tantos de defensores. Gabriel Mercado, dos, uno de penal y Alexis Miranda, dos. En el otro cotejo, Sarmiento derrotó a Barriariles por 1 a 0, con gol logrado por Gerardo Ceballos. Por la zona D, empate entre Atlanta y Fátima 3 a 3. Fernando Pérez en dos oportunidades y Mauricio González marcaron para Atlanta. Marcos Barrios en dos ocasiones y Matías Contreras los goles de Fátima. Defensores del Ullaba en su cancha igualó con Juventud Unida de Saucia Arriba 2 a 2. Emanuel Arregui y Pablo Garay marcaron para la gente del Ullaba, Ricardo Pérez y Ángel Gauna los tantos de Juventud Unida. En la zona E, Las Tapias y San José igualaron 1 a 1. Carlos Amaya, el tanto de Las Tapias. Agustín Correa, el gol de San José. Por último, en Barrio La Feria, Huracán perdió con Comercio 2 a 1. Luka Gil, el único gol de Huracán. Maximiliano Mercado, los dos tantos para Comercio. De esta manera, las posiciones finales de la primera fase quedaron de la siguiente manera. En la zona A, Travesía, 16 puntos. Independiente San Javier, 8. San Martín de San Pedro, 6. San Vicente, 4. En esta zona, los cuatro equipos clasificaron para los octavos, ya que San Vicente fue el mejor cuarto. En la zona B, Sargento Cabral, primero, 14 unidades. Sporting Argentino, 12. Las Rosas, 8. Juventud Unida de la Paz, sin puntos. De esta manera, el equipo de La Paz ya quedó fuera del certamen. En la zona C, Afi primero, 12 unidades. Sarmiento, 9. Defensor del Oeste, 7. Barrio Ardiles, 2. Barrio Ardiles también ya quedó en el camino del torneo clausura. En la zona D, Juventud Unida de Sauciarriba, 14 puntos. Atlanta, 9. Defensores del Ullaba, 6. Fátima, 2. El equipo de Fátima también quedó eliminado de dicho certamen. En la zona E, Comercio, primero, 16 unidades. San José, 11. Las Tapias, 4. Huracán, 3 puntos. Huracán también quedó fuera del clausura. De esta manera, ya quedaron conformadas las llaves para los octavos de final del torneo clausura 2015, organizado por Liga Dolorense de Fútbol. ¡Suscríbete al canal!